Mi nombre es Luis Alberto Matos, tengo el raro privilegio de ser economista de la promoción que nosotros llamamos la gloriosa y única promoción Carlos Marx de la Universidad Central. Y en estos días cualquiera de nosotros en Venezuela nos están bombardeando con aquello de que se está atacando a la empresa privada porque se le están quitando sus derechos. Y ahí entonces uno se hace la siguiente pregunta, ¿qué pasa con los derechos de los demás? ¿Dónde, cómo y cuáles son esos derechos? En estos días hemos visto como cuando alguien quiere comprar algo de línea blanca y le dan el número 800 en la cola y van otro día ordenadamente para comprar quizás una levera o una lavadura, no dos, sino 15 aparatos. Entonces sale en las páginas internacionales como que en Venezuela hay saqueos. El único saqueo que ha habido en este país en más de siglo y medio es de nuestras reservas internacionales y que ellos saben desde siempre que son las más grandes reservas internacionales de petróleo del planeta. Y a eso es a lo que nos quieren poner la mano. Cuando nos dicen que el petróleo está muy caro porque está en 90, 100 dólares, yo quisiera recordarles, aprovechando que estoy cerca del petróleo de Venezuela, de nuestra gran empresa, yo quisiera recordarles que cuando un barril de petróleo cruza el Atlántico, hay quien se lleva dos dólares diarios por barril y no precisamente para los venezolanos. Cuando la gasolina cuesta en Italia un litro, lo que aquí cuesta llenar un tanque, entonces no se dice que estamos favoreciendo, sino que estamos regalando el producto y aquello es lógico. Pero lo más grave es ahora, cuando alguien quiere ganar el 300, el 400, el 500% y que esa persona no se da cuenta que allá en los países donde ellos dicen que se está mejor, allá cuando alguien gana el 15% y que más de la mitad de su ganancia bruta va a poder del Estado en impuestos, no se acuerdan que nuestros impuestos aquí son mínimos, son pírricos, son pobres. Profesor, el presidente de Fede Cámaras dijo que las medidas que está tomando el gobierno para contrarrestar la guerra económica eran inconvenientes, que no favorecían a la economía. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que él está confundiendo economía con administración. Algo muy usual, ¿no? De las tantas definiciones que hay de economía, a nosotros nos gusta aquella de economía es la ciencia de la escasez. Cuando este señor me habla de economía, él me está hablando de administración de empresas. Es más, yo creo que él, como él debe pensar en el idioma donde ellos hablan, él más bien me está hablando de business administration. ¿Verdad que sí, Dr. Roy? Eso no es economía. Esa no es economía jamás en la vida. La economía es satisfacer la necesidad de quien tiene, como dijo nuestro Comandante Supremo, a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Profesor, otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje, digamos, razonable de ganancia en los países que esta gente habla tanto que debemos imitar, en Europa, en los Estados Unidos, en Japón, en países llamados desarrollados? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que se estima? Entre 8 y 12 por ciento. Cuando el Texalga gana el 15 por ciento, le dicen que te va a salir del mercado. Cuando en Italia alguien gana el 10 por ciento, le dicen que va a venir. Y ojo, ese es el país de la mafia. Y sin embargo, el Texalga gana más del 6, 8 o 9 por ciento neto. Aquí cuando alguien gana el 100 por ciento, considera que está trabajando para los demás. Yo quisiera poner un ejemplo sobre esto. Un ejemplo mínimo. Aquí un agricultor, durante el llamado periodo del punto frijismo, al llamado Cuarta República, en aquella época un agricultor nuestro, se tardaba entre 4 y 5 meses en sacar una cosecha de papa, de plata, de yuca. Y ese agricultor en una noche cargaba en un camión y ese camión llegaba al otro día al mercado de coches. Bueno, el dueño del camión se ganaba más por una noche de transportar el producto, que en los 4 meses que tuvo el agricultor nuestro sacando la yuca o la papa. Entonces, ¿cuál era la posición económica que ellos hicieron? Simplemente una mafia. Lo que pasa es que como se está yendo contra la mafia, entonces ahora se está yendo contra el derecho. Ahora, una simple ecuación matemática. Si han habido empresas que dicen, bueno, vamos a salir a vender con un 50 por ciento de descuento. Si están ganando el 1000 por ciento y le están vendiendo el 50 por ciento de descuento, están ganando ahora el 500 por ciento. Bueno, sí, matemáticamente eso es correcto. Esa es la cifra, matemáticamente es correcta. Ya. ¿No? Este, y entonces dicen que no, porque, es más, yo quisiera referirme a una propuesta, no solamente ilegal, sino que, hasta loca pudiéramos que, eso de que hay que liberar al todo. Mira, este, cuando el gobierno de Herrera Campi, se corrió la bola de que iban a bajar el, de que iba a subir el precio del dólar. Aquí enfrente, en PDVSA, cuando se hace del banco mercantil, la cola salía de ahí, la vi llegar más acá de la clínica, y todo el mundo metiéndose enfiados para comprar dólares. El viernes negro fue eso, ¿eh? Sí. ¿Y quién fue? Bueno, fue los días antes del viernes negro. ¿Y quiénes pagamos todo eso? Todos los venezolanos. ¿Acaso que eso lo pagó quién? Todos los venezolanos fueron los que terminaron pagando, pagando eso. Entonces, este, nosotros, no podemos permitirnos el lujo de que esta gente vuelva a nuestro, jamás. No pasarán, como diría nuestro comandante supremo. Más nunca. ¡Gracias!